Basta de vivir, doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy, tus sentimientos, decides a quien clamarás, es tu derecho Salsa al estilo de, DJ César Augusto, pura cabilla, le ronca Quédate, aquí esta noche, será la última vez, que te lo implore Quédate, que más podría pasar, si él se llegara a enterar